Don Pablo Barrios, Pablito Barrios forma parte de Los Alfoncinos también. Gran amigo también, Zabal. Los años te vienen bien, Zabaleta. Gran amigo también. ¿Cuántas peñas Zabal habremos compartido allá por el 2003? Aquí es notable. Notable. Y realmente un capo que cantó también y recorrió todo el mundo, Pablito. Impresionante. Un saludo también a todos tus hermanos y a Meche. Muchas gracias. No, por favor. ¿Le metemos otro tema? A la hora de... Señores. Don Kevin Jambay. Aquí, en Por Fin Zabal. ¡Ey! ¡Uh! Allá la va, ayúdame. La blanca y abucú, la trigueña y mireza y la rubia. Que soy el fin, moría a jugar hasta ahí, bucú. Hay concha esta bruta ahí. Y un momento una bruta ven. O la guapa en la nieve, ven. ¡Para emoción, vamos después! Lo que es la canacú, la gente ya va a beber, a beber más barmas en vez, a ver y te vamos yo. ¡Viva! Viva! 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 Se advantage of the race. E apps, noticias, le making it all in the house. ¡Gracias! ¡Qué grande, papá! ¡Impresionante! Bueno, y cualquier casualidad con la realidad, te acuerdas de que supera la afición en la realidad muchas veces. Un saludo, hablando de eso, a la trigueña, de verdad, a la patrona que me está mirando seguramente. La trigueñita, ¿dónde, Emil? Siempre puedo cominarse a la segunda vez. Bueno, y ahora, pero le podemos dedicar un tema... ¿En mi de copio ya? Sí, la patrona. No, pero igual, se te perdona con todo. No, pero dar el código, yo tengo un carrolata ahí también. Carrolata, sí. Y acá el amigo Pito también. Carrolata, pero... ¿Ares con la ch... La ch... Aro, Pepe. Pues, chico, tenés loritos. ¿Loritos, oga? Acá no hay ningún lorito. ¿Chen de la lorito o hay varios? Hay varios, oye. ¿Qué está bien o en la lorito, oga? Acá ya le veo. ¿Qué está, oye? Oye, mandí burlín, y todo acá loritos, oga. Pitu, Willy. José Ayala y todo. Acepto. ¿Otro lorito, oga, también? Soy don Miguel también. Otro lorito, oga. Todo. Dani, el peor de todos. Sí, Dani Brugada. Dani Brugada. Ese es lo que lorito oga. Ese luego ya no tiene más... Aro, él ya tiene jaula. Con caldado encima. Sí. Una vez al menos más le dan de comer. Hacemos este clásico, Sabal. Hacemos, Sabal, querido. Suena en Por Fin Sábado para todos los loritos, oga. Chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Música Tranquilo, obozangue cinco kilos, un cuarto peo buitá, eres de fallao vente o pás, vení aquí mi tesoro, o pudo y legué, adiós, mande ese toro. Grau, 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 al fin nuestro tema, al fin nuestro tema. O sea, grau, 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 a usted, Pancho. Espectacular, fuertes los aplausos para que vives, gracias chaval. Gracias, Yadad, y gracias a Don Camil, en serio, honor tenerla acá. Gracias por todo. No, por favor, a ustedes también. Y muchísimas, y por ahí. A las horas de ese portugués. Bueno, señores, muchísimas gracias, un honor tenerla a ellos aquí hoy, pero tenemos muchísimas cosas más. Ya vimos la historia de Don Camil, ya tenemos. No, pero... ¿Qué más?